Álvarez Némer, presidenta de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México presente. En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 51, fracción primera y 77, fracción quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, someto consideración de esta honorable legislatura a su digno conducto la presente iniciativa de derecho por el que se reforman, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de México y de la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México, que tiene sustento en lo siguiente. En este orden de ideas resulta necesario establecer la denominación de los lineamientos para la autorización, registro, certificación y supervisión de los centros de asistencia social, que fueron publicados el 27 de mayo del 2019 en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, que tiene por objeto establecer los criterios y directrices para autorizar, registrar, certificar y supervisar el funcionamiento de los centros de asistencia social públicos y privados, que tengan bajo acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, para tutelar el pleno goce de sus derechos y garantizar su protección integral, lo que permite clarificar la forma y alcance por lo que la propia ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de México establece para llevar a cabo el proceso de autorización para los centros de asistencia social públicos y privados ubicados en el Estado de México, de los cuales actualmente 10 han sido autorizados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Estatal, toda vez que han cumplido con el personal, infraestructura, perfil de atención, programas, lugares dignos para el desarrollo integral, emocional, físico y educativo de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial. Asimismo, es prioridad que las instituciones acreditadas cuenten con profesionales de diversas áreas para que puedan participar en el proceso de adopción y que se cuente con la disposición jurídica expresa para llevarlo a cabo, generando que a las niñas, niños y adolescentes se les restituya un derecho de vivir en familia, velando en todo momento por el interés superior a la niñez. La autonomía progresiva y la participación efectiva de los adolescentes en materia de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México, con posibilidad de entregar de manera voluntaria a sus hijos e hijas, atendiendo la opinión en función de la edad, madurez de las niñas o adolescentes que se ve afectada y que siendo escuchadas en todo procedimiento judicial o administrativo, se determine la situación jurídica de sus hijos. Por lo anterior, se beneficiará a las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación y que a su corta edad han quedado embarazadas sin tener conciencia del delito que han cometido en su contra, asimismo de los ciudadanos que exigen un hijo o hija, por lo que con ello se estará atendiendo a la decisión que tomarán en compañía de especialistas en niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a la restitución de los derechos no únicamente de las madres adolescentes, sino de las niñas y los niños que nacen. La ley que regula los centros de asistencia social y de adopciones en el Estado de México establece que la Junta Multidisciplinaria es un cuerpo colegiado cuyo objeto es revisar, analizar, discutir y determinar los aspectos socio-jurídicos que permitan regularizar la situación legal de las niñas, niños y adolescentes albergados en el DIFEM procurando su bienestar mediante la integración de algún familiar o, en su caso, procurarles un núcleo familiar mediante la adopción, así como los casos que sean presentados o entregados por el sistema municipal DIB y los centros de asistencia social de carácter privado, atendiendo a las atribuciones y operatividad de dicho cuerpo colegiado, es necesario renombrar a la Junta Multidisciplinaria por el Comité Interinstitucional de las Niñas y Niños y Adolescentes en Acogimiento Residencial, esto en razón de que la denominación propuesta no sólo limitaría al grupo disciplinario, sino que se amplía con la intervención y decisión de diferentes instituciones de acuerdo a sus funciones y atribuciones, son responsables de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa. El gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, firma… Eso sería cuánto, presidenta. Muchas gracias.